Hay muchos, muchos manjares que el mundo gusta Helado, torta, ambrosía, que fantasía Pero yo prefiero a eso, tan complicado, tan rococo Un trozo de pan y queso, no encuentro nada mejor Cuando voy al campo, pan y queso Si voy al trabajo, pan y queso Si estoy estudiando, pan y queso Si bajo de peso, pan y queso Cuando estoy pescando, pan y queso O estoy descansando, pan y queso Solo quiero eso, pan y queso Mi postre mejor Hay muchos, muchos manjares que el mundo gusta Que el mundo gusta Helado, torta, ambrosía, que fantasía Que fantasía Pero yo prefiero a eso, tan complicado, tan rococo Un trozo de pan y queso, no encuentro nada mejor Cuando voy al campo, pan y queso Si voy al trabajo, pan y queso Si estoy estudiando, pan y queso Si bajo de peso, pan y queso Cuando estoy pescando, pan y queso O estoy descansando, pan y queso Solo quiero eso, pan y queso Mi postre mejor Marchen 18 sándwiches de queso